Y la compra de un vehículo de seguro es una gran noticia para cada uno de nosotros, pero para don Lorenzo Menares se ha convertido en toda una pesadilla, quien desde 2012 viene intentando dejar atrás las 14 multas que ya contaba su auto, y aunque parezca insólito, no puede trabajar en su colectivo, pese a haber pagado esas multas hace tres años. Simplemente de brazos o cruzados, así está don Lorenzo Menares, quien a tres años de haber comprado su auto para trabajarlo como colectivo en la ruta 98 San Antonio-Cartagena sigue teniendo problemas por multas impagas de su antiguo dueño. La pesadilla comenzó cuando pagó su permiso de circulación en el año 2013, ahí aparecieron 14 multas, las que pudo regularizar, aunque el siguiente año le volvieron a aparecer dos, pese a cancelarlas por un monto superior a los 82 mil pesos, y este año nuevamente volvieron a salir en el sistema estas infracciones, que don Lorenzo ya pagó hace más de mil días. Esta fecha con el 10 del 12 del 2012 tiene un valor de aproximadamente 42 mil 388 pesos, y en el 2013 nuevamente aparecen los mismos documentos pagados, y realmente el departamento de tránsito lo recepciona para el permiso de circulación. Del municipio de San Antonio le comunicaron que tendrá que esperar 20 días para ratificar si salen del sistema estas dos multas que pagó hace varios años, y del cual nos mostró dos boletas originales de los municipios de Santiago y la Florida respectivamente. Transcurría el registro civil de Barrancas, en donde dejo copias originales de todos los tribunales de los nueve que mencioné, de la capitán, y a lo cual me dice, tienen que ser borrados del sistema, y a partir de 10 a 20 días, prácticamente un mes, tengo que nuevamente solicitar un certificado de multas sin paga, para que no aparezca en la pantalla del registro civil, y para que sea borrada. Prácticamente un mes con su fuente laboral detenida, sin poder generar recursos para su vivienda de Cartagena, que lo tienen literalmente de brazos cruzados. Sin trabajar, sin poder tener ingresos, sin poder... Estoy atado a trasmano, porque en realidad uno posee este vehículo para generar un recurso, para tener tus gastos de tu hogar, tus cosas personales, que cada asileno tenemos en cada casa, y somos el sustento de cada familia con estas maquinarias, y en realidad hoy día nos encontramos completamente atados, atados por esta burocracia que forma parte de nuestro país. Hay que destacar que este cartagenino no se quedará a la espera de estos 20 días, y se dirigirá hasta la Contraloría, para exigir que se regularice de una vez por todas, esta verdadera pesadilla que no tienen en el sistema, con dos multas del TAC del año 2012.